Hola, bienvenidos a Insomnia Auditiva, el podcast en donde les daremos las novedades de los lanzamientos musicales Bueno, no todos, solo los que creemos que necesitan ser escuchados Bienvenidos a un episodio más de Insomnia Auditiva, mi nombre es Oscar Y el mío es Yoko En este episodio hablaremos del último lanzamiento de Sir Paul McCartney El cual lleva por nombre McCartney III, Imagine It Ya, ahora si nos hicieron trabajar Así está, así estuvo muy pesado esto Sí Pues les voy a hablar de James Paul McCartney Nacido en Liverpool el 18 de junio de 1942 No es Liverpool la tienda, eh Es un cantautor, compositor, músico, multi-instrumentista, escritor y actor británico Que junto a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr Formaron parte de, formó parte de la banda de rock De la boy band De la boy band De la legendaria banda de los Beatles Que fueron como una de las bandas más influyentes de la música moderna en la historia El pasado 16 de abril nos entrega la nueva edición del álbum McCartney III El cual lleva por nombre McCartney III, Imagine It El cual está compuesto de las mismas 11 canciones que entregó en diciembre del 2020 Pero esta vez con varias colaboraciones o remixes Find My Way La cual está cantada junto con Beck La cual es una buena mezcla de guitarras Un estilo más funk Y que te invita a moverte Es muy muy el estilo de Beck Como un estilo que traía muy marcado en los 90 se podría decir Y a mi no me, digo el álbum Bueno al final hablaré del álbum Pero no es tan mala La siguiente canción es The Kiss of Venus La cual es, para mi son guitarras distorsionadas Voces distorsionadas Que emulan a sonidos pasados de McCartney Por parte de Dominic Fyke Que es con quien colabora en esta canción A mi esta me gustó Digo no puedo decir que es como mi estilo Pero siento que es una buena canción Que Dominic Fyke pudo como que hacerla pop Como un rock pop muy ligero Muy ligero No suena nada nuevo, nada diferente Pero se me hizo más pegajosa que la original La siguiente canción es Pretty Boys Esta vez es un featuring con Curan Bin Si es que lo dije bien Para mi es una mezcla más de chill out Con una onda psicodélica setentera Lo único que no me gusta de esta canción Es la voz de Paul McCartney Si yo se oye muy cansado Ya se le oye la voz cansada Entonces en esta no me gusta Me gusta la parte que este grupo le hizo Arreglos en frases en francés Entonces como que si esta Tiene onda pero la voz de Paul Es la que me rompe el hechizo de esa canción Y así es a mi si no me No me like too much La siguiente canción es Woman and Wines Wipes Perdón Wipes Es este un remix con San San Vincent Yo nunca he sido fan de San Vincent No se porque los vanaglorian tanto Bueno la vanaglorian tanto La verdad como que me quiso sonar a algo de Portishead del 97 Y si como que dije no 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 lo lograste No La siguiente canción es Deep Down Es un remix con Blood Orange Que puedo decir yo de esto Es un remix completamente al estilo de Blood Orange Que prácticamente te vas a olvidar que existe la versión original Es para mi mil veces mejor este remix que la versión original Y eso da mucho que desear del disco como tal Me imagino que Paul McCartney era lo que quería Digo era Si su reinterpretación de varios Y Blood Orange la verdad es de los pocos que lo logran en este álbum Donde transforma y retuerza la canción a su estilo Y hace una canción agradable No puedo decir que es la mejor canción de Blood Orange No Pero la verdad la hizo interesante La hizo interesante Muy a su estilo Muy a su R&B futurista Entonces si si está padre La siguiente es Seaside the Day Seaside the Day Que esa es con Phoebe Bridgers Para mi es un folk Con un toque al estilo lana del rey Phoebe Bridgers es de la que hablamos Es la dueña de la discográfica donde está Claude Que es esta chavita Que es como el prefabricado de la niña La socialite que quiere cantar Ajá Por eso te digo Para mi es un estilo muy copiado de lana del rey De su primera versión Entonces así como que no No para mi si fue como Bueno ni la original ni la de ella La verdad Luego sigue Sliding Que este ya es un remix Que va por parte de EOB EOB Que es Ed O'Brien Que es el guitarrista De Radiohead Para mi Hace que la canción Suene a un rock moderno Y obviamente es la La versión más corta de la canción Lo cual se agradece Si como que de hecho Le subió la velocidad a la canción Se oye más rápido Incluso la voz de Paul McCartney Porque pues es un remix No Él no canta ahí Por cierto Brian no No tiene la gran voz Y Me gusta que al final de la canción Metió como una atmósfera Con las guitarras Porque el es muy de estos efectitos Me gustan estos sonidos Que metió al final Como que son muy Estudiantes Muy No sé Como que me encantaron Me hicieron sentir como que al final Como que la canción valía la pena La siguiente canción es Long Tailed Winter Bird Que este es un remix A cargo de Damon Albarn Quien no sepa Quien es Damon Albarn Porque Tenemos gente de 22 años También O sea No Igual lo conocen por gorilas Pero originalmente Su creatividad Empieza con Blur En los A finales de los 80's De hecho Me suena mucho A A gorilas Como que Como que le quiso meter El estilo de sonido Que tiene en gorilas Porque ya ves que Él tiene como que Muchos Tiene Proyectos Proyectos Y me sonó mucho Al proyecto de gorilas Pues solamente Hice la versión más corta Después sigue El track 9 Que es Lavatory Little Que este está a cargo De Joshua Home Es una versión Para mí Con un toque De rocks De los 60's La La voz de Joshua Este La verdad Hace un gran paro En la canción Porque si La voz de Paul McCarney Ya se oye Muy muy cansada Ya Ya No si de hecho Hace la canción Un poquito más agradable Digo es como muy Muy similar A lo que hace Dominic Fy Con The Keys of Venus La hace como más ligera Más actual Más actual Ajá Pero No Tampoco es como que La canción Después sigue la canción When Winter Comes Que este es un remix Que está a cargo De Anderson Pack Esa es la Mi favorita del disco Le dio en el clavo Le mete un Un ritmo Muy 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 bonito A la canción Y la La vuelve para mí Totalmente agradable No sé que hizo con la voz De Paul McCarney También que Como que la arregló O no sé si en esa canción Paul como que le echó Más ganitas Pero creo que es como La Mi favorita No porque la versión original Es la misma voz Si Si está tocada su voz En esta versión Y le vuelvo a decir Editaron muchos Muchos Este De esta gente Que participó en este disco Edito mucho Las canciones Es decir Recortaron mucho Las canciones Y eso se agradece también Porque creo que La versión original Del álbum Es muy cansado Es muy muy cansado A mí Me tiró de sueño Pero esta versión Realmente es superior A la versión original Y pues Que puedo decir O sea Está muy bien Esta canción Y la última Es la de Deep Deep Feeling Que es un remix A cargo de 3D Que es Nada más Ni nada menos Que Robert El Naha El cual es Uno de los músicos Principales De Massive Attack La música es genial Todo es genial Excepto La voz La voz A mí En esta versión No me cuadra Con la música Que hizo O sea La música De este remix No tienen La voz No No conecta Para mí No Musicalmente Es una buena propuesta No me desagrada Tanto la voz Creo que la recorta Mucho Porque de hecho Fue como que De los pocos Que Si trabajaron Como que trataron De quitar Partes Y frases Lo que hace Es hacer un buen remix Y solamente Como que tomar Partes de la canción Pequeñas estrofas O algo así Y creo que la canción Para mí también Es muy buena Mi veredicto De este disco Es No gracias Mira Paul McCartney Que la mayoría La mayoría La mayoría En el disco No No logra El objetivo Digo Tenían Tal vez Una Muy buena Muy buenas letras Una base Como mencionas Una base musical Bien lograda Tenía melodías Como que Sí Que las pudieron Haber explotado Hacia algo Más actual Digo Algunos Algunos Muy poquitos Si logran Este Darle Como ese Toque de actualidad Pero No es tan bueno El álbum A mi gusto No Yo si le doy Un Tres Solo me gustaron Como dos Tres canciones Sí Dos Tres cancioncitas Pero creo que es un disco Súper olvidable Así como Que Te escuchenlo Pero no creo que Vayan a quererlo Escuchar Más de una vez Es Lo que te mencionaba O sea Es como una Expiación de culpa Partamos de esto En los noventas Que en este caso Tiene a tres Exponentes Cuatro exponentes De la música De los noventas Que para Que es Beck Que es Damon Que es Ed O'Brien Por parte de Radiohead Y a Massive Attack Que tenemos a 3D Por parte de Massive Attack Estas cuatro Agrupaciones En los noventas Para mi gusto Era el futuro De la música La cual Los premios Las revistas Todos Se encargaron Como de encapsularlos Y darle reconocimiento A los artistas Que ya tenían Como que su Carrera Hecha Es decir Un Paul McCartney Un este Gente de Country Bob Dylan Bla 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 Entonces como que A ellos los tomaron Como Ah que si es la juventud Luego los premiamos El problema Es de que Se llegan Los 2000 Y tenemos Un Oops I Did it again Si Y todos los premios De todas las revistas Fue que vende Que vende Ah pues vende Este pop star Este escándalo Tenemos que tener A este artista Presentándose Entregar premios Grammys Y estos artistas Que realmente son artistas No les dieron El reconocimiento Entonces por eso Siento que este álbum Paul McCartney Busca Trabajar con ellos Pero a la vez Es olvidable Porque mucha gente No sabe Quienes son Estos grandes artistas Entonces por eso Siento que el álbum Es una expiación De culpa Si Y muy 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 importante Lo que acabas de decir De hecho En el lapso Del 94 Como al 97 98 Salen todos Estos artistas Se entregan álbumes Increíbles Que creo que A la fecha de hoy Siguen siendo Joyas de la música Joyas de la música Y Incluso gente pop Que en este caso Para mi el pop Era Madonna Y era George Michael Olvidémonos de Michael Jackson Michael Jackson Termina su carrera En el 95 Si Este Y aparte no evolucionó Pero bueno Este es otro tema Que era eso Estos grupos Importantes Como un Massive Attack Como un Radiohead Blue Portishead Portishead Este Bueno incluso Bjork Estaban evolucionando Hacia un Algo más moderno O sea Madonna Que hizo Hizo Bedtime History Ray of Light Ray of Light George Michael Hace Older Que es Discastle Este Y de repente Esa música Se perdió Porque llegó Llegaron las Boybam Y llegaron las Popstars Y de repente Como que todo Se perdió Como que la música Estaba evolucionando Tratando de crecer Y de repente Como que Digo al final de cuentas La gente decidió Que lo que querían Escuchar era Bubble Pop Ajá Y está bien Pero Pues sí Como que Fue una Fue un muro Que detuvo La evolución De la música Que después Hablaremos también Que como en los Finales del 2010 2009 2008 Como que Estaba tratando A través de Resurgir eso Ah sí de resurgir Música Pero Llegó el mulo Llegó el mulo Bueno El álbum Si son fans De Paul McCartney Pues dénselo Yo como siempre he dicho Siempre les he preguntado A los Fans De Paul McCartney Que me digan Que canción Famosa De él Es en su carrera Solista Y nadie me puede decir Nunca una canción Famosa del señor De manera Solista Solista O sea ya su carrera Como salista Después de los Beatles No tiene una canción Como exitosa O que alguien Como que recuerde Como que alguien La recuerde Creo que no Pero bueno No cumple el álbum Para mí Este igual Como un Tres Cuatro No No está No está bien Yo le doy Como un tres O Bueno Mira No pasa nada Si no lo escuchan Va a estar En el playlist A lo mejor El algo Les puede llegar A gustar Pero Pasemos a otro asunto Alguien que acaba De lanzar Una nueva canción Un nuevo sencillo Que se llama I Missed the Band Y estamos hablando de Alanis Morissette A lo mejor no saben Quien es Alanis Morissette Porque también Ya pasó mucho tiempo Ya pasó mucho tiempo Alanis Nadine Morissette Que nació en Ottawa, Canadá El primero de junio de 1974 Es una cantante Gitarrista, compositora, productora Y actriz canadiense Con gran trayectoria musical Y éxito En los noventas Alanis Morissette Fue muy 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 Éxitosa Con su primer álbum Que fue Jagged Little Pill Que fue uno de los discos Cumbres O más importantes De los noventas En cuanto a Pop Se podría decir Porque era pop Al final de cuentas Era rock pop Pero era como Más que nada pop Y pues estaba Lista para salir de gira Por veinticinco años De Jagged Little Pill Y pues Covid Y es por ello Que nos entrega Esta canción O este sencillo Que se llama I Miss The Band En el cual Es expresa El deseo De volver a los escenarios Volver a estar con su grupo Y volver a tocar ¿No? O sea Seguir estando en contacto Con el Con el público A mi casi Me hace llorar Casi Le habrán dicho Bueno Como a Dua Lipa Como cantar Me pregunto Selanis Morris Le decían ¿Cómo expresar Sus sentimientos Cuando cantaba Como Dua Lipa? O llegó con su banda Y les dijo Háganme una canción En la que Expresen Mi sentimiento De que los estoy Este Extraño Extrañando a ustedes Pero háganme En la canción Bueno ¿Por qué hacemos Esa referencia De Dua Lipa? ¿Por qué decimos De que si alguien Le dice Bueno A Dua Lipa Le dicen Cómo cantar Cómo expresar Los sentimientos De una canción Que eso pues Ella se declara Compositora De las canciones En el cual Llega con su crew Y les dice Quiero una canción Que hable de Que acabo de terminar Con mi novio Y eso es lo que Quiero cantar Esto lo pueden ver En el programa De Netflix Que se llama Sun Explorer Precisamente En la temporada 2 En el cual El capítulo De Dua Lipa Se llama Love Again Ahí se pueden ver Claramente Cómo se hace Un producto Pop Pues ni Pues pop Pues no Tampoco hables tan mal Del pop Respeta Pero Más que nada Un producto Súper Prefabricado Del pop Así es Como Yo no pude Yo grité Cuando le dicen Tienes que cantar Así O sea Si o sea La tipa Digo Véanlo Véanlo La verdad A lo mejor Tiene un coach De sentimientos Con eso se los decimos Todo Para poder cantar Tiene alguien Que le dice Cómo tiene que Enfatizar las notas Qué expresiones faciales Tiene que hacer Para transmitir El sentimiento Que está Dando la canción Y la canción Ella nada más Le dice Ay no ponle Como Ay te extraño Y ya por eso La compuse yo Si Mientras los otros Como 5 o 6 5 o 6 Este Músicos Coristas Arreglistas Hicieron toda la música Sea piratero Música De Yamiro Quay De De este De Si no Fatal Fatal No Y si pueden ver Las de Los demás Composiciones De otros artistas Y ver todo Lo que viven Y todo lo que hacen Para crear una canción Y como Dua Lipa Nada más De Hagan esto Y yo ya Soy famosa Y espectacular Pero bueno La verdad Volviendo al tema Importante Que es Alanis Morricet La verdad Me dio mucho gusto Escuchar Que se liberó En la canción Siento que Se permitió Errar Incluso La canción Como que Tiene estos pequeños Partes Donde su voz No es totalmente Correcta Su canto No es totalmente Correcto Se siente Muy orgánico O sea Como que agarró Y dijo Este Voy a tocar Y como salga O sea Voy a expresar Mis sentimientos Así tal cual En este momento Y es por eso Que transmite Esa canción Ese sentimiento Como de Si extraño a alguien Si de hecho La canción es muy sencilla Solamente un piano Y su voz Y expresa Perfectamente Su sentir Y la verdad Digo Yo extrañaba Eso de Alanis Porque siento Que fue una artista Que la hicieron No madurar Musicalmente Sino como Bueno No es madurar Envejeció rápido Como que de repente Era esta chava Y de repente Ya te estaban Veniendo Como que esta señora Y yo si como que Me quedé A ver Espérate Como Y Su música Ya no era igual Cambiaron totalmente La música No se si ella quiso O se dejó producir O se dejó manipular Pero si Tuvo muy muchas bajas Y esta canción Como que es una Bocanada de aire fresco De parte de ella Y bueno Esto es Escuchen la canción De Alanis Moriart Que se llama I Missed Band Y Ahora Pasemos con Denise Lillian Laval Mejor conocida Como Nicole Es una cantante Chilena Ya con varios años De trayectoria Acaba de sacar Un nuevo sencillo Que se llama Quédate Para mi punto Es una propuesta De pop en español Agradable Sencilla Bonita Y Nicole Nos describe Esta canción Diciendo que Es una canción Que está pensada En lo que es más importante Que es detenerte Estar presente Recordando que la felicidad Puede ser un instante Y no hay Como valorarlo La letra propone Observar Y observarse Darse el tiempo De reflexionar Y focalizar Lo que se requiere Lograr Y es una invitación A disfrutar Y vivir al 100% Cada momento Sobre todo Con los Sobre todo Con los que amas Entonces Escuchen a Nicole Por ahí Gente que creció En los noventas Se va a acordar De ella Por alguna canción Ahí famosilla Que tuvo Hecha por Este Cerati Que la mejor canción De hacer a ti Fue la de Eres malo Su mejor Un plug Recuerden que todas Las canciones De las que Les estamos hablando Están en la playlist Que está abajo Del video De youtube Para que vayan Y vean el video De youtube Ahí están las Playlists Para spotify Y para apple music Para que ya Nomás le den click Y ahí están Todas las canciones Y ya mira Y yo les voy a hablar Ahora de algo Muy bonito Muy bello Demian Rice Junto a otras Dos cantantes Lanza La canción Song for Berta Para quien no sepa Quien es Demian Rice Es un músico irlandés Nacido el 7 de diciembre De 1973 En Dublín En honor Al cumpleaños Número 50 De Berta Cazares Geoffrey Durk Arcadortir Que se hace conocer Como artista Como JFDR Y Sandra Yati Fai Junto con Demian Rice Escribieron una canción Inspirada en la vida Y obra de Berta Berta fue una defensora De la tierra indígena Lenka De Honduras Que fue asesinada Hace 5 años Entonces juntos Crean esta canción Que la grabaron en vivo De hecho Que es una Bella canción Totalmente De Demian Rice El estilo Completamente De Demian Rice Que si Si no han escuchado Demian Rice Yo creo que si la han escuchado Pero bueno A lo mejor no saben Que la han escuchado Pero la verdad Demian Rice Es un increíble músico Y Pues toda la Todo el dinero Que recauden De esta canción O sea estoy hablando De los views Que tenga el video Las reproducciones Las reproducciones Que tengan En las plataformas La compra Van a ser para La fundación De Berta Casares Pues obviamente Que es para Defender la tierra Indígena Lenka En Honduras Es una Bellísima canción La Lo hace Es muy Muy el estilo De Demian Con estas voces Femeninas De las otras Dos artistas Y La guitarra El piano Preciosa La canción La verdad Cualquier canción De Demian Rice Es Una delicia Para los oídos Al contrario De lo que vamos A hablar ahorita Miguel Ríos Estamos hablando De puros artistas Yo Lo más sorprendente Fue Según yo Miguel Ríos Se había retirado En el 2000 No sé Qué está haciendo Ahorita Pero bueno A Miguel Ríos De seguro Lo conocen Por la canción De Santa Lucía Que a lo mejor Se las puso Su papá Le estoy hablando De los chavitos O ahí En esos discos De rock En tu idioma Y esas cositas Ahí debe de estar La canción Pues Miguel Ríos Que es De Granada En España Que nació El 7 de junio De 1944 Long long time ago Es un catati Compositor De rock español Uno de los pioneros De este género En su país Lanza Pues La versión De 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 la Tan famosa De la gran canción Que se llama Sending the clouds Que esta canción Es Es parte De un musical Que se llama A little night music La verdad Es una canción Preciosa Ahí les vamos A poner Una de las versiones Originales Porque es una canción Que ha estado Reinterpretada Por tantos artistas Este Yo amo La de Barbara Porque Barbara Streisand Es Barbara Streisand Pero pues Lanza esta canción Que la versión En español Se llama Que salgan Los clowns Que pues nada Rima con payasos Pero La verdad Es de A mi se me hizo De risa De hecho La versión La primera versión En español Que la salió En el 81 En el 81 Cantada por Nacha Guevara Todavía emula La versión En inglés De Stephen Bueno El compositor Es de Stephen Sonhan Trata de darle El sentimiento De la canción Ya todavía En un mood De teatro Musical Y la verdad Como que Suena raro El manden Envien a los payasos Sending Knock Que salgan los clowns Que salgan los clowns Pero bueno Así Veamos Métricamente No puedes poner Payasos Como que Que rime Con todo lo demás Yo me estaba Dando la tarea La verdad Ahorita no me dio tiempo De darle A la tarea Para poderlo hacer Bien Pero pues Digo En ella No sé si fue porque Fue la segunda Que escuché Y ya esperaba eso Pero en la primera Si cuando dice Que salgan los clowns Y me reí Muy mal Bueno bueno La versión de Nacha Guevara Suena Decente La versión De De este señor Miguel Ríos Si es así como El abuelito Quiere cantar Si de hecho Hasta la interpretó Francine Atra Y No la voz Ya no le da Al señor O sea la verdad Ya No Y le cambió La entonación Para hacerlo Más agradable A su voz Entonces por lo que Siente la canción No suena Padre No Espero no ponerles Muchas versiones De la canción Pero Pues se supone Que esta canción Es un adelanto De su próximo disco Que se va a llamar Largo tiempo Y este pues es El tercer sencillo Pero si Ahí va a estar Para que Primero yo creo Que les voy a poner Una versión bonita Y luego ya les voy a poner Esa para que digan Ok Que es esto Pero es un poco De cultura Porque si Sending the Klaus Es una canción Increíble Y creo que es una canción Que sea Por lo mismo De ser un musical Creo que se ha estado Perdiendo en la juventud Deberían de hacer Una nueva versión De Sending the Klaus Padre así Bueno quien sabe Quien sabe Creo que está Está bien así Pero bueno Lo bonito Hay que dejarlo bonito Y ya verdad Si Para que hace Reinterpretaciones Que ni siquiera Lleguen a la calidad Vocal Vocal O musical De la primera versión Mejor ya Si Dejémoslo así No más No más Covers Paren ya Por favor Paren esta Masacre Pero pues bueno Esto sería todo Por hoy Recuerden Seguirnos En La red social De Instagram Que es Insomnia Guión bajo auditiva De suscribirse Al canal de YouTube El cual se llama Insomnia auditiva Ah y en los comentarios Pónganos Ustedes Si saben Alguna canción Famosa De Paul McCartney Los retamos Los retamos A que nos pongan Una canción Pero que si sea famosa No me van a poner Una que les guste a ustedes Y que nadie la conoce De su carrera de solista De su carrera de solista Que eso es lo importante De su carrera de solista Y recuerden ver El video de YouTube De compartirlo También la Lo El podcast En Todas las Plataformas En su plataforma De podcast favorita Y recuerden que siempre Están las platelets Abajo del video de YouTube O también ya las Estamos subiendo A las redes sociales Pueden aparecer Las historias Y ahí mismo Ya le dan Se van directamente A la A la de su preferencia Ya sea Spotify O Google Exacto Con eso nos despedimos Mi nombre es Oscar Y el mío Yoko Nos escuchamos La próxima semana Bye Bye Hoy En las canciones En poesía Payasas Timbiriche Un Dos Mis pasos Del baile Comienzo De nuevo Y de pronto Guau Magia Que a mi vida Llega No imaginaba Así verme ya Cuando el mundo Era pleno Lo feliz se iba Al faltarme tú Y repito El Un Dos Lo mejor Del Un Dos Con pasos De baile Se acercan Más No olvides Seguirnos En el canal De YouTube Insomnia Auditiva Donde podrás Encontrar Las playlists De los artistas Que hablamos En cada episodio Suscríbete Dale like Y comparte Nuestro podcast El cual puedes Encontrar Tanto en YouTube Como en tu Plataforma De podcast Favorita Tanto en YouTube Tanto en YouTube Tanto en YouTube Gracias por ver el video